Hoy lunes a las 21 horas en la panadería ubicada en calles Cerro Aguilar y Avenida El Éxodo del barrio Luján se llevará a cabo la reunión de la Unión Industrial de Panaderos de Jujuy donde definirán el aumento del pan que en principio sería de un 20% y esté tipulado para el viernes próximo. Según el presidente de la Unión Industrial de Panaderos de Jujuy, Pablo López, el aumento se debe a los contantes cambios en los precios de los insumos, la suba de impuestos y la disminución de ventas que afectan a las panaderías. El lunes se define el aumento de pan, en principio sería de un 20% y estaría estipulado para el día viernes. Hay que ver si esta suba asciende ya que también los costos en cuanto a lo que son tarifas de luz, gas han aumentado y esto también puede incidir realmente en el producto final. Gracias. 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 Gracias.